Jijijiji Mable Beats Mable Beats Gikoridikoridok Al reloj trepó el ratón Y como corrió Al tocar el tambor Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Al instante subió el ratón Ve cómo corrió Al tocar el tambor Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc A tu brazo saltó el ratón Y cómo corrió Al tocar el tambor Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Entre los juguetes se metió Y cómo corrió Al tocar el tambor Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc A su caja volvió el ratón Lo encontraste ya A salvo ahora está Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Mami, mami, puedes jugar Ven conmigo a jugar Aquí viene el tren En su recorrido Mami juega conmigo Mami, mami, puedes jugar Ven conmigo a jugar Hagamos una torre en el camino Mami, mami, puedes jugar Mami, mami, puedes jugar Ven conmigo a jugar Mami, 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 puedes jugar Ven conmigo a jugar Ven conmigo a jugar Mami está aquí Y conmigo jugó Mami, eres la mejor Mami, mami, puedes jugar Mami, mami, puedes jugar Mami, mami, puedes jugar Mami, puedes jugar Oh Señor Sol, señor Dorado Sol Denos su luz que brilla Esta abejita debe descansar Y una hermosa flor necesitará Oh Señor Sol, Sol Señor Dorado Sol Ilumina esta semilla Señora Lluvia, Lluvia Oh, señora lluvia, riega esta semilla Señora lluvia, lluvia Oh, señora lluvia, de agua como una canilla Esta abejita debe descansar Y una hermosa flor necesitará Oh, señor sol, sol, señor dorado sol Ilumina esta semilla Hermosa flor, flor, encantadora flor Creció esta semilla Hermosa flor, flor, encantadora flor Ha sido una maravilla Esta abejita ya puede descansar Y para eso esta flor va a necesitar Abejita, cansada abejita Ahora a descansar Decorar huevos de pascua disfrutándolos Huevos de pascua para nosotros Algunos son brillantes Que lindos que se ven Son demasiado especiales como para comer Buscando huevos de pascua están escondidos Buscando huevos de pascua están escondidos Hay muchos huevos de pascua para nosotros Es muy divertido y nos gusta buscar Huevos de pascua para todos vamos a encontrar Encontrar huevos de pascua para nosotros Encontrar huevos de pascua después contarlos Hay muchos huevos de pascua para nosotros ¿Cuántos encontraste? Ven aquí conmigo Vamos juntos a contar Un, dos, tres, cuatro, cinco A trabajar, a trabajar panadero A trabajar, a trabajar panadero Hazme un pastel muy rápido Prepáralo y fórmalo y márcale un pastel muy rápido Prepáralo y fórmalo y márcale un ave Y ponla en el horno para mí y el jefe Panadero, un pastel, ve a preparar Y luego todos juntos lo vamos a decorar A trabajar, a trabajar panadero Hazme un pastel muy rápido ¡Propáralo y fórmalo y márcale un ave! Ponla en el horno para mí y el bebé ¡Oh! ¡Oh no! A trabajar, a trabajar panadero Házme un pastel muy rápido Prepáralo y fórmalo y márcale un ave Y ponlo en el horno para mí y el bebé Amamos nuestros libros Al mirarlos yo te invito Diferentes tipos encontrarás Los libros son divertidos Elige tu favorito Y un asombroso mundo descubrirás A mí me encanta este libro Ven a leer conmigo Cuántos colores puedes observar Siente bien las páginas Hay brillantes suaves días verás Y esta es la más peluda que pude encontrar Amamos nuestros libros Amamos nuestros libros Al mirarlos yo te invito Diferentes tipos encontrarás Los libros son divertidos Elige tu favorito Y un asombroso mundo descubrirás A mí me encanta este libro Ven a leer conmigo Y este cuento juntos compartir ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará después? Ya lo quiero leer Y un asombroso mundo descubrirás ¿Qué pasará después? ¡Aaah! ¿Qué pasará después? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Quieres comer solo? En el desayuno Puede ser difícil Anda que yo te ayudo No, 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 ayuda no necesito No, 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 puedo yo solito Hora del almuerzo, ya déjenme solo Copiaré a Oscar y podré con todo No, 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 ayuda no necesito No, 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 puedo yo solito Hora de la cena, albejas, zanahorias Pero necesito de tu ayuda ahora Sí, 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 yo te ayudaré Sí, 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 y te enseñaré Ahora ya sé cómo hacerlo solo Un poco de ayuda necesitan todos Sí, 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 yo te ayudaré Sí, 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 y te enseñaré ¡Sí, sí, sí! ¡Yo te ayudaré! ¡Sí, sí, sí! ¡Y te enseñaré! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Son de lo mejor, van arando aquí, van arando allá, aquí, allá, en todo lugar, tractores en la granja son, i-o, 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 hay gallinas en la granja, i-o, 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 muchos animales hay, son de lo mejor, que empollan aquí, empollan allá, aquí, allá, en todo lugar, van arando aquí, van arando allá, aquí, allá, en todo lugar, tractores en la granja son, i-o, 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 en la granja hay maíz, i-o, 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 lo recojo y lo caliento, así explotará, Hace pop aquí, hace pop allá, aquí, allá, en todo lugar, empollan aquí, empollan allá, aquí, allá, en todo lugar, van arando aquí, van arando allá, aquí, allá, en todo lugar, me divierto en la granja, i-o, 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 i- Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, todo el día, los limpiadores hacen wush, 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 los limpiadores hacen wush, 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 todo el día. El claxon del autobús hace pip, 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 pip. El claxon del autobús hace pip, 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 todo el día. Las puestas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puestas del autobús se abren y cierran todo el día. Las personas suben y bajan del autobús, suben y bajan, suben y bajan. Las personas suben y bajan del autobús, todo el día. El bebé en el autobús hace hua, 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 hua. El bebé en el autobús hace hua, 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 todo el día. La mamá en el autobús hace hua, 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 hua. La mamá en el autobús hace hua, 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 todo el día. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, todo el día. ¡Suscríbete al canal! 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 Manejamos con un zoom, qué divertido, brum, brum, brum. Manejando en el auto, enciende el motor y arranca. Cuando manejas el auto, puedes ir a cualquier lugar así. Manejando el auto, bip, bip, manejando el auto. Brum, brum, manejando el auto, bip, bip, manejando el auto. Estornudos, estornudos, vayanse estornudos. Calma mi pequeño, estarás bien, tus estornudos desaparecerán. Calma mi pequeño, estarás bien, tus estornudos desaparecerán. Mi nariz se siente mal, mi pobre bebé. Vete dos, vete lejos, vete dos, dos, dos. Aquí estoy mi pequeño, estarás bien, tu tos desaparecerá. Aquí estoy mi pequeño, estarás bien, tu tos desaparecerá. No puedo dormir. Mi pobre angelito, pronto estarás mejor. Dolor de cabeza, vete dolor, vete dolor de cabeza. Listo, calma, estarás mejor. Tu dolor de cabeza desaparecerá. Listo, ahora estarás mejor. Tu dolor de cabeza desaparecerá. Ya me siento mejor. Oh, eso es bueno. Descansa un poco más. Mi enfermedad se fue. Ya me siento bien. Me siento mucho mejor hoy. ¡Yuhu! ¡Hurra! 1, 2, 3, 4 5 patitos salieron a nadar sobre la colina y más allá. Mama a pata dijo guau, guau, quad solo cuatro vio regresar, 1, 2, 3, 4 Cuatro patitos salieron a nadar, sobre la colina y más allá. Mamá pata dijo, cuac, 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 solo tres vio regresar. Uno, dos, tres patitos salieron a nadar, sobre la colina y más allá. Mamá pata dijo, cuac, 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 solo dos vio regresar. Uno, dos patitos salieron a nadar, sobre la colina y más allá. Mamá pata dijo, cuac, 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 solo uno vio regresar. Un patito salió a nadar, sobre la colina y más allá. Mamá pata dijo, cuac, 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 ningún patito vio regresar. Mamá pata triste salió a nadar, sobre la colina y más allá. Mamá pata triste dijo, cuac, 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 y a los cinco vio regresar. ¡Cinco! Cinco monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo, en la cama saltos no. ¡Cuatro! Cuatro monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo, en la cama saltos no. ¡Tres! Tres monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo, en la cama saltos no. ¡Dos! Dos monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo, en la cama saltos no. ¡Uno! Un monito en la cama daban saltos. Pero se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo, en la cama saltos no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos en un viaje, largo tiempo tomará. Así que ponte cómodo y canta conmigo Ya vamos a llegar, no Falta poco ya, no Ya vamos a llegar, no Vamos rápido Falta un largo camino o recorrer Así que juguemos ¿Qué tal? ¿Veo, veo? ¡Sí! Algo que empieza con A Veamos ¡Ya sé! ¡Un autobús! ¡Muy bien! Ya vamos a llegar Sí Falta poco ya Sí Ya vamos a llegar Sí Vamos rápido ¡Ya llegamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Cinco ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Miam! ¡Miam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora cuatro ranitas son ¡Blu, blu! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cuatro ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Miam! ¡Miam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora solo tres ranitas son ¡Blu, blu! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Tres ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Miam! ¡Miam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora solo dos ranitas son ¡Blu, blu! ¡Uno! ¡Dos! Dos ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Miam! ¡Miam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y allí se refrescó Y ahora solo una rana quedó ¡Blu, blu! ¡Uno! Una ranita de colores y manchitas Comía deliciosas mosquitas ¡Miam! ¡Miam! Pero al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora ninguna rana quedó ¡Blu, blu! ¡Miam! ¡Blu, blu! Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado El helado es lo mejor Helado, helado de frambuesa Helado, helado con jarape Helado, helado de chocolate ¡Delicioso! Helado amarillo, rosa y azul Chispas de arco iris, galletas también Uno para mí y uno para ti El helado es divertido Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado El helado es lo mejor Helado, helado, sí o sí En mis labios con frutas y nueces Me encanta el helado en todos los sabores Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, dulce sabor Helado, helado, me encanta el helado El helado es lo mejor Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción En la obra de construcción Aquí viene el camión mezclador Prepara cemento al girar su tambor El cemento debe verter Para las paredes construir Un gran pozo hagamos ahora De eso se encarga la excavadora Cuando se trata de cavar Nadie lo puede superar Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción En la obra de construcción Locas y escombros hay que retirar ¿Qué vehículo lo puede lograr? Empujando todo de aquí para allá La topadora se encargará Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción En la obra de construcción Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo cavar un hoyo muy, muy grande Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy una excavadora, ve cómo me muevo Tengo cadenas con muchas ondas Ve cómo se mueven por todos lados Por toda la tierra los dos hay difícil Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy una excavadora, cavo, 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 cavo Puedo mover mis palancas arriba y abajo Pueden girarme hacia todos los labios Soy una excavadora, cavo, 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 cavo Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo cavar un hoyo muy, muy grande Soy una excavadora, cavo, cavo, cavo Soy un excavador agravo, quevo, quevo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo te verás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla sin parar Cuando el sol se ha ido ya Tú nos muestras, tú brilla Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla sin parar El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un cerdito Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía una vaca Con un oink aquí, con un oink allá Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 io El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Y en esa granja tenía un pato Ia, ia, io Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Mu, mu, mu en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tenía una oveja, i-a-i-a-yo Cuando ve aquí, cuando ve allá, ve, ve, ve en todo lugar Con un cuac aquí, con un cuac allá, cuac, cuac, cuac en todo lugar Con un mu aquí, con un mu allá, mu, mu, mu en todo lugar Con un hoy aquí, con un hoy allá, hoy, hoy, hoy en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, y esto se acabó Tres gatitos perdieron sus pantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros pantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviosos gatitos, busquen sus pantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus pantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros pantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviosos gatitos, busquen sus pantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus pantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros pantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviosos gatitos, busquen sus pantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus pantitos de camino a la ciudad Mira aquí, mamá, mira aquí, mamá, mira aquí, mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? Ay, mis gatitos, con sus guantitos ya pueden comer pastel Miau, 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 nos comemos el pastel Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Mi nombre es Sammy Yo seré su niñera hoy Todos tienen un nombre ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia, M-I-A Mi nombre es Ali, O-L-L-I-E Mi nombre es Ela, E-L-L-A Todos tienen un nombre, todos tienen un nombre Algunos son diferentes, algunos son iguales Todos tienen un nombre, así que ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mia, M-I-A Su nombre es Max, M-A-X Mi nombre es Buster, B-U-S-T-E-R Todos tienen un nombre, todos tienen un nombre Algunos son diferentes, algunos son iguales Todos tienen un nombre, así que ¿cuál es su nombre? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Y tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Siete Siete Ocho Nueve Autobuses Diez Autobuses Son Oh 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 Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otobuses Nueve Diez Un autobús Dos Autobuses Tres Autobuses Cuatro Autobuses Cinco Autobuses Seis Autobuses Siete Autobuses Ocho Autobuses Nueve Autobuses Diez Autobuses Son Bye Buster Mi mami a mí me cuida cuando enferma estoy Me hace sentir muy bien rápidamente así Y hace que las nubes en el cielo no estén Ella sabe cómo mide a mejorar Yo amo a mi mami y quiero decir Creo que es la mejor y es muy simple así Le escribí una carta para hacerle saber Es una super mami y mi heroína es Mi mami me contenta cuando triste estoy Me hace cosquillas y me hace sentir mejor Y hace que las nubes en el cielo no estén Ella sabe cómo mide a mejorar Yo amo a mi mami y la veo así Como un superhéroe en su gran disfraz Siempre ella está cerca para el día salvar No me preocupa nada cuando mamá está Así que vamos todos a celebrar Porque las mamis aquí siempre van a estar Niños y niñas vamos a gritar Que ellas son super mamis Siempre las vamos a amar Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Toda la noche El motor del tren hace chu 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 El vapor del tren hace shush, shush, shush Toda la noche El pajarito del árbol ya está dormido Ya está dormido, ya está dormido El pajarito del árbol ya está dormido Toda la noche Las estrellas en el cielo brillando están Brillando están, brillando están El conductor para el tren y dice ya Adormir Un disfraz yo me pondré Jugaremos Jim PJ Un disfraz que volverá El personaje que imaginarás Un sombrero de pirata y un parche Así es Botas y loro llevo también Soy una pirata, que genial Un disfraz yo me pondré Jugaremos Jim PJ Un disfraz de volverá El personaje que imaginarás Un vestido mágico Una corona también Muchas joyas brillantes Soy una princesa Soy una princesa Mírame Un disfraz yo me pondré Jugaremos Jim PJ Un disfraz de volverá El personaje que imaginarás Un disfraz de un avión Un disfraz de un avión Y mi gorro rojo es Brazos abiertos y a volar Soy un avión Mira mi disfraz Un disfraz yo me pondré Jugaremos Jim PJ Un disfraz de volverá El personaje que imaginarás Little Bee City Farm